Vamos allá, estamos en nuestro bonito río Segura, qué bonito, qué bonito, es muy bonito el río, ¿no? Los pájaros que están en los arrojales, ¿no? Bastante bonitos, sí, a mí me gustan, sí, a mí me gustan todos. Aquí se termina la ruta del río Segura y los arrojales.